Los colores uno también, oye, 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 oye... Taqueta de palina para Ricci. ¡Va la Opa! ¡Va la Opa! ¡Va la Opa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Vincentes! 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 Bueno, como tú dices, yo creo que el partido que prevíamos fue el que resultó. Un equipo que en su casa, que necesitaba de puntos, iba a poner unas cosas tremendamente difíciles. Y que si al final defendíamos ordenadamente y trabajábamos bien el partido en defensa, en ataque tendríamos las nuestras, que las tuvimos y muchas. Lo que pasa es que hoy, cara a porterías, estuvimos bastante negados. Sobre todo en la gestión de las situaciones del 4-3 y el último minuto. Pues la verdad es que no estuvimos acertados ninguno. En ese aspecto sería el lunar que le podemos poner a este partido. Pero creo que el partido se desarrolló por los cauces que más o menos veíamos. Nos pusimos por delante, aguantamos bien. Tuvimos nuestras ocasiones también. Y con la defensa de cinco, bueno, hicimos el 0-2 y al final fue ese pequeño batiburrillo que se formó al final, que teníamos que haberlo corregido y mejorado de otra forma. Pero contento, muy contento por la victoria porque son tres salidas, dos victorias, que aquí el jugar fuera de casa y ganar está muy caro. Y tenemos que quedarnos con eso, ¿no? Tenemos nueve puntos, hoy estamos en una situación cómoda, el próximo día jugamos en casa. Y a seguir, porque esto no más acaba de empezar. Sí, sí, yo creo que fue... Tuvimos muchas ocasiones, ¿eh? Porque Iván estuvo en la portería inmensa. Por eso que si de las dos primeras metemos una, 1-3 se rompe el partido. Lo que pasa es que, bueno, pues, estamos 0-2, aparece esa quinta falta innecesaria. 1-2, y pues ya, pues, un equipo que tenga uno menos se crece. Estas cosas que pasan, de todas formas, pues, pudimos haberlo gestionado de otra forma, ¿no? Las volvimos a tener igual, pero, bueno, Iván estuvo afortunado. Y cuestiones que tenemos que corregir, por eso enteramos todas las semanas y cada partido se te van proponiendo nuevas correcciones y durante la semana, pues, las corriges para seguir mejorando. Porque si no, ¿para qué entrenamos? Si todo lo hiciéramos bien, no entrenaríamos. Y esa situación la tenemos que mejorar porque ya nos pasó en 4-3 en varios partidos, por ejemplo, y no hemos metido gol. Entonces, eso es algo que se está produciendo, que estamos generando y que tenemos que trabajarlo para aprovechar esas situaciones de superioridad porque en un partido te pueden hacer mucha falta. Bueno, comentamos que nuestra pretemporada no había sido la que nos hubiese gustado por múltiples motivos, ¿no? Pues, el sumar siempre ayuda a que el trabajo semanal, pues, sea mejor, ¿no? Tuvimos ahí también este parón de 15 días que tuvimos, pues, no nos vino bien tampoco. Yo creo que el equipo estaba a un ritmo que hoy lo tuvimos intermitentemente, no fue continuo, no fue igual que el partido de Xota, pero bueno, lo recuperaremos esta semana y volveremos a trabajar para conseguir tres puntos más y poder afianzarnos bien en la categoría y después, pues, lo que Dios quiera.